Hey amigos, bienvenidos a otro nuevo video. Quiero mostrarles a todas las personas como puedes cargar un carro eléctrico o si tu alguna vez te llegas a comprar un carro eléctrico para que lo cargues. Quiero decirte que es algo que a lo mejor es un poquito complicado pero a la misma vez es fácil. Te voy a enseñar como lo puedes hacer. Lo que pasa es que no se si puedo acercarme mucho alla pero quiero mostrarles como lo puedes cargar. La parte de atrás donde estoy, ahí en esa parte, es como si fueran unas gasolineras donde llegas, estacionas tu carro y lo conectas. Entonces así puedes cargar tu carro en lugar de echarle gasolina, le cargas con energía eléctrica. Lo que pasa es que no se si puedo grabar porque ahí dice que tienen cámaras de seguridad y puede ser que me estén grabando y después va a llamar la policía y decir no, tu no puedes estar grabando aquí, no puedes enseñar esto. No puedes enseñar algo, entonces voy a ver si me puedo acercar. Voy a tratar de acercarme un poquito. Quiero decirles que está haciendo un poquito de calor y entonces pues les voy a mostrar rápidamente como puedes cargar tu carro eléctrico. En ese carro azul, ese carro azul es el que pues ya está grabando. Digo, está grabando, está cargando. Lo dejaron cargando y quería, ah se me cayó esto. Quería grabarles como se puede hacer. Entonces lo que necesitas es una tarjeta del banco de tu cuenta y pues vienes y este es para que lo puedas cargar. Y ya lo, no lo quiero sacar porque como les digo están grabando ahí arriba cámaras de seguridad. Entonces aquí tú ya tienes el menú, escoges yo creo que cuánto tiempo puedes cargarlo, lo que vas a necesitar. Y ahí atrás tenemos ese carro que ya está conectado. Vean si pueden ver, ahí está el cable que está conectando. Entonces pues aquí tienes el menú y creo que son como diferentes cargadores. Entonces es algo un poquito fácil que puedes venir a cargarle y miren ahí pueden verlo. A ver si no me causó un problema, pero vean ese carro ahí lo están cargando. Esa persona cuando iba yo a empezar a grabar, pues llegó, lo dejó conectado y pues ya se fue. Ahí vamos a ver cómo ese carro lo van a conectar. Ahí esos carros son eléctricos. Vamos a ver cómo lo conecta. Y ahorita se va a bajar la persona. Y lo va a conectar para que pueda cargar su carro eléctrico. Pero creo que se arrepintió y mejor se va. Y como pueden ver pues es realmente sencillo venir a cargar tu carro. Entonces como les digo, pues nada más quiero mostrárselos. Quiero también decirles que no es muy común encontrar estos cargadores. No es muy común para poder cargar los carros. No es muy común encontrar eso porque no es como las gasolineras que lo encuentras en cada esquina. Que puedes echarlo donde sea, ¿no? Sino que son muy pocos los lugares donde puedes encontrarlos. Entonces es una de las desventajas ahorita. Pero yo sé que después en algún tiempo o en algunos años ya pues va a ser muy común encontrar para poder cargar tu carro. Como ahorita está pasando un avión, una avioneta. Por aquí está un aeropuerto privado me parece. Pero bueno, quiero decirles que estos cargadores están aquí en una tienda que se llama Target. Tienen estos cargadores ahí. Como les digo, no es muy común. Pero si yo creo que si ahí buscas en Google cómo cargarlo o donde hay cargadores. Pues obviamente que a lo mejor ahí vas a encontrar. Así que pues eso es todo lo que les puedo mostrar hasta el momento. Muchas gracias por ver este video. Suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!